Decreto del Rayo Azul Amado Arcángel Miguel, te invoco desde mi magna presencia de Dios en mí, yo soy, por el poder de tres veces tres. Corta, libera y disuelve toda fuerza siniestra o energía negativa que esté intentando destruir o dañar mi mundo, mente, cuerpo o asuntos. Dame tu asistencia, sálvame y protégeme. Gracias amado Arcángel Miguel por tu asistencia.